Hoy ante tu altar Quiero estar adorándote Señor Postrado hoy ante tu altar Decimos quiero estar Señor en tu presencia Quiero estar adorándote Señor Postrado hoy ante tu altar Quiero estar en tu presencia Quiero estar adorándote Señor Postrado hoy ante tu altar Cantando Santo, Santo Santo es el Señor Poderoso para siempre reinar Cantando Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Poderoso para siempre reinar Quiero estar adorándote Quiero estar adorándote Señor Mostrado hoy ante tu altar Mostrado en tu presencia Quiero estar adorándote Señor Postrado hoy ante tu altar Cantando Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Poderoso para siempre reinar Cantando Santo, Santo, Santo Cantando Santo, Santo es el Señor Poderoso para siempre reinar Quiero estar adorándote Señor Mostrado en tu altar Mostrado en mi Señor En tu presencia Quiero estar adorándote Señor Quiero estar adorándote Señor Mostrado en mi Señor Cantando Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Poderoso para siempre reinar Cantando Santo, Santo, Santo Santo, 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 santo es el Señor, poderoso para siempre entrará. Quiero estar, quiero estar adorando-te, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar, quiero estar adorando-te, Señor. Postrado hoy ante tu altar, quiero estar, Señor, quiero estar adorando-te, Señor. Tomamos este tiempo delante de nuestro Señor, delante de tu altar. Y nos postramos delante de su presencia, nos postramos delante de él. Quiero estar adorando-te, Señor. Quiero estar adorando-te, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorando-te, Señor. Quiero estar adorando-te, Señor, postrado hoy ante tu altar. Santo, 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 santo es el Señor, poderoso para siempre entrará. Cantamos, santo, 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 santo es el Señor, poderoso para siempre entrará. Poderoso, poderoso para siempre entrará. Poderoso, poderoso para siempre entrará. Poderoso, poderoso para siempre entrará.